Y tú, ¿quién sabe con quién andarás? Ahora, ¿quién te dará el calor que yo te di con mi corazón? Y tú, ¿qué sabes de la vida? Rompiste tu promesa de amor y me dijiste adiós. ¿Por qué, mami? O le olvidaste que te quise de verdad como a nadie más. Andaré sola en la vida esperando un nuevo amor mejor que tú. Y yo te amo y no lo puedo ni dejar. Y todo Puerto Rico lo tienes que escuchar. Si yo te amo y no te puedo a ti dejar. Todo Puerto Rico lo tienes que escuchar. Este gringo más es que te canta aquí. Y tú, Latinoamérica lo tienes que escuchar. Este gringo más es que te viene a cantar. Yo, sufriendo por la vida voy, esperando que vuelvas a mí para darte todo mi amor. Y tú, ¿quién sabe con quién andarás? ¿Con quién, mami? Ahora, ¿quién te dará el calor que yo te di con mi corazón? Yo, soy tú, Lady, girl. Si yo te amo y no te puedo a ti dejar. Y tú, Latinoamérica lo tienes que escuchar. Si yo te amo y no te puedo a ti dejar. Y tú, Latinoamérica lo tienes que escuchar. Yo, parón, de acocha con ya el bikini. Dimas y gringo más, y Ana, DJ, ready. Y Ana, people, on the time, me raga, mua, fi. Panameño, dono, no se baila, so me reading. Este gringo más es que te canta aquí. Me read the perfil, yeah, me listen to me. And the kind of people, me the case, I can't informe. Me want the rock and the mofi, tingri, tingri, white scene. Me want the gringo más es que te canta, mami. I told a Linda, chica, me say, New York City. And me say, Panama, I'm blue, in New York, I'm sickly. Me want the rock and the mofi, back on the mighty side thing. I tell me and the people, me say, reggae, understand. Me want the gringo más, want the listen, I'm for chat. I'm gringo, Natalima, me say, listen, I'm me post. Me want the Puerto Rico, man, me catch up a run, yo, for that bikini, the rock and the mofi. Mis tiringo más es que te canta aquí, so como el gocegui de eso quedo atrás.